Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alexa López-Koll, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Quiero agradecerles por todos los mensajes, por todos los comentarios, por todas las sugerencias y por todos los videos que me han recomendado. Ustedes saben que siempre estoy muy pendiente viendo todo lo que ustedes me escriben y pues cuando tengo el tiempito por ahí les respondo. Recuerden que también pueden seguirme en mi Instagram donde siempre les mando muchos saluditos y les estoy compartiendo más cosas sobre mi vida cotidiana, entonces por acá abajito les dejo los links directos de mis redes sociales, de mi Facebook, de mi Instagram y del TikTok en donde por ahí una que otra vez subo cualquier bobadita también que se me ocurre. Amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que ustedes me han recomendado. El video se llama Así celebra el mundo a México, pero antes amigos recuerden por favor apoyar mi canal, denle un like a este video, compartanlo y suscríbanse a mi canal. Recuerden por favor también darle... active su campanita de notificaciones para que puedan ver todos los videos que yo subo. Sin más, veamos de qué se trata este video. La independencia de México, la celebración máxima por excelencia de nuestro país, el grito de dolores, es desconsiderado. El acto con el que dio inicio la guerra de independencia en México, según la tradición, consistió en el llamado que Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el fin de que se levantaran en armas contra la Nueva España. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, tras varios años de lucha, el 28 de septiembre del año 1821, una vez que se firmó el acta de independencia, México se convirtió en un estado soberano. El 28 de septiembre? Después de esa fecha, México ha celebrado su independencia a lo largo de los años, y con ello, ha sufrido una metamorfosis, hasta lo que hoy conocemos como la ceremonia del grito de independencia, donde el presidente se dirige al balcón presidencial. A las 23 horas del 15 de septiembre, en Plaza de la Bandera, y se dirige a militar distritos Viva. 15 de septiembre, yo había entendido 28. ¡Mexicanos! 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 ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 ¡Viva Miguel de Alba y Costilla! ¡Viva! 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 Y culminaron por tres, Viva México! y tocaron, la campana de dolores. Se rinden honores a la baropatrio para finalizar con pruebas artificiales y un orgullo desbordante. Esto se repite en todos los estados, municipios y localidades a lo largo y ancho de México. Al día siguiente se realiza una parada militar. Muchos países se sorprenden del patriotismo mexicano y la manera tan peculiar de celebrar su independencia. Mientras en otros países su independencia pasa casi desapercibida, en México celebra a lo grande. Muchos extranjeros latinoamericanos que visitan nuestro país en estas fechas han expresado su sorpresa y admiración por nuestra celebración. El Viva México trasciende las fronteras. Muchos países en un acto de amistad cada año iluminan sus principales monumentos con los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. Y se disponen a celebrar con los mexicanos. Y es que este acto no lo hacen con todos los países. México se ha ganado el respeto y la amistad de muchas naciones. Uno de los monumentos que más resalta es el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos. Por su apego tan estricto a nuestro lado al patrio, se puede observar el águila mexicana casi perfecta en su reyección de luces. Otro monumento es el Empire State, ubicado en la 5ª avenida en Nueva York, Estados Unidos. Y que es además el edificio más emblemático de este país norteamericano. Que fue, durante 40 años, el rascasilos más alto del mundo. En esta nación se observan más monumentos a lo largo de Villancho, prendiendo con los colores del ávaro patrio. Las cataratas del Niágara, en Canadá, las cascadas más famosas del planeta. Aunque hay muchas cascadas, nadie puede negar. Estas son las más reconocidas. También se iluminan de los colores mexicanos. El Obelisco, en la República Argentina. Que es el monumento más importante de este país sudamericano. Y que reposa en la emblemática Avenida Nueva de Julio. La Torre Ifeno, el monumento más emblemático de Francia. Y el más visitado del mundo. Durante la noche del 15 de septiembre, se ilumina de verde, blanco y rojo. Y además, se observa un espectáculo de juegos artificiales. El Coliseo Romano, en Italia. El edificio Colpatria, en Bogotá, Colombia. Que en un acto de amistad, también se ilumina con los colores patrios. Y el quinto Ecuador, también se suman a esta celebración. Estas muestras de amistad, por parte de otros países, es motivo para sentirnos orgullosos de nuestro querido México. Sin más, déjame saber tú qué opinas estas muestras, por parte de extranjeros hacia México. Y si eres de otro país, ¿cómo celebran su independencia? Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal, activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Regálame tu like y compártelo con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, ¡Viva México! Bueno amigos, la verdad es que me he quedado un poco sorprendida. La verdad es que no tenía conocimiento de que otros países también le daban ese reconocimiento en el Día de la Independencia en México. Es más, ni siquiera sabía yo que la Torre de Colpatria en Bogotá, Colombia, también lo hacían. Tenía completamente desconocimiento de esto, por eso fue que me sorprendí. Y pues no solo Colombia, sino los otros países que también expresan ese reconocimiento en el Día de la Independencia en México. Muy interesante. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue cuando estaban ahí en el Zócalo con el presidente y cuando hace el grito. Yo me imagino que eso debe ser un momento muy bonito, independientemente de si eres o no eres mexicano. Toda la vibra y toda la energía de las personas que están ahí alrededor. Entonces ya encontré fecha. Ya tengo una fecha en la cual sería muy, muy interesante para mí viajar a México. Ya tengo eso en mente, ya tengo un lugar y una fecha en la cual ir. Así que ustedes, amigos, ustedes nomás tengan un poquito de paciencia. Tenemos que ser conscientes de que obviamente todo el proceso de que las cosas vuelvan a estar de forma normal, pues va a tomar un tiempo. Pero por supuesto que lo voy a colocar ahí en mi lista de lugares a ir y de fechas. Entonces, pues realmente me parece muy, muy interesante y espero algún día poder estar por allí y gritar con ustedes porque pienso que, pues, México ha sido un país inspirador para muchos otros países entre los cuales se encuentra Colombia. Bien, obviamente más adelante tendré la oportunidad de compartirles de mi Colombia querida, solo que para mí, pues, el aprender sobre otra cultura, pues, es lo que en este momento me llama más la atención. Pero por supuesto que les voy a mostrar también de mi Colombia querida y por supuesto que también voy a compartir de otras culturas. Entonces, ustedes no se preocupen, nomás denme un poquito de tiempo, pero aquí estamos para compartir este espacio, para compartir juntos, para aprender, para reír. Entonces, realmente muy, muy chévere y espero poder estar pronto con ustedes en esta fecha y en esta celebración. Yo, por mi lado, ¿qué les puedo contar de la celebración de Independencia de Colombia? Bien, pues, yo me imagino que también habrán este tipo de celebraciones. Yo creo que uno a veces en el agite de la vida cotidiana, pues, no le presta tanta atención. Obviamente nosotros somos muy, muy patriotas y cuando juega la selección nos ponemos la camiseta y, bueno, en fin, a veces pienso que somos demasiado patriotas para los temas del fútbol, pero no somos tan patriotas a la hora de que tenemos que realmente votar y tomar decisiones importantes, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Y con respecto a la celebración de la Independencia de Colombia, pues, en Colombia como tal, es muy chistoso, pero en Colombia como tal, no recuerdo así como que ninguna celebración a la que fui, a la Plaza de Bolívar o algo así, no lo recuerdo. O sea, no he ido, yo, yo, y no sé si lo hacen o no lo hacen, dirán que tan chistosa yo que no sé, pero pues es la verdad. En cambio, sí he tenido la oportunidad de ir a las celebraciones de aquí, de Estados Unidos, de la Independencia de Colombia. Entonces es como extraño que tuve que llegar a otro país a celebrar, pues, la Independencia de mi país. Acá hacen lo que llaman como las paradas colombianas, que es, pues, reunirse muchísimos colombianos en ciertos espacios donde muestran las diferentes cosas que están relacionadas con la cultura, incluyendo la comida, incluyendo la música, la forma de vestirse y compartiendo todo este tipo de cosas, lo cual he disfrutado mucho y espero que este año, si puedo volver a ir, pues, obviamente compartiré con ustedes cómo es esta experiencia para que ustedes también puedan ver y me imagino que esto también lo hacen en muchos otros estados aquí en Estados Unidos. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a estas paradas colombianas, estoy súper segura de que se van a divertir mucho y de que también van a tener la oportunidad de aprender de mi hermosa cultura colombiana. Amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar conmigo, por apoyarme. Espero que le den un like a este video, que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que siempre estén pendientes de los próximos videos que voy a subir. Sin ser nada más por esta oportunidad, muchas gracias. Bye.